si volviera permitido así lo hubiera llegado hasta más a fondo bien calladito y no te dijo cuánto andaba la libra de reto son aquí te tiene un mensaje de chugar por por ser menjibar tal de chugas prima una pregunta primita porque porque me dejaste solo solo yo estoy de menjibar ahora y porque te fuiste ay lo siento primo pero nosotros los mejibar somos guerreros los creemos dentro de la sangre fluido tú me entiendes y te acuerdas que yo te digo yo quiero un poquito de tu energía pasármete ah ah pues ah pues y lo que pasó la energía de él porque y los días a gran huevo jajaja mala vida te pasó el hilo cabal estaba energía no mala vibra y lo que porque te quedas callado dice y lo que quiere pedir una disculpa para que regrese dice dale jilo dale jilo pape la primo cerquita hola regrese ya no me lleve ya jajaja 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 voy a regresar voy a regresar pero no quiero que me andes ni volteando a ver jajaja no ya no ya ahora ya ta chorus la jenny jajaja nos que dice dice y lo que lo que tú quiere dice o savo lo que te toca la jenny bloqueada jajaja 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 yo no creo que aguante mucho tiempo pero una semana sarca que eso una semana sarca que eso pero más la sangre me iba imagínate ahorita todavía no hemos dicho a los editores que usted ha salido pero cuando si nosotros llegamos a decir que no aguantaste una semana allí se va a decepcionar todavía tiene todavía tienes tiempo veate está a tiempo todavía a tiempo todavía a veces uno toma decisiones a la ligera va porque porque tal vez pensándolo pues porque pero sí comprendo que estuviste enferma tu niño estuvo enfermo y entonces viendo las dificultades vos dijiste no mejor me quedo aquí en la casita huevoneando sincera no así es que de verdad así por ratito se sacía que me iba a morir porque como yo les decía que yo soy maricona por las enfermedades y así me tocó trabajar bien enferma sí así que trabajaron todos bien bien hecho laña y como una semana de peste prácticamente imagina que la yo se la está se corrió también de por la enfermedad también se vino de méxico la peor todavía porque estando allá después de la después de la calma llama disfrutar venite dice la mayeli que ella pensó de que el niño te iba a dar como más ganas de trabajar de más más motivación de decir por mi hijo lo voy a hacer que ella pensó de que yo así necesitaba trabajar me decía y en realidad sí pues y eso siempre lo necesito pero vas a ver qué me pasó siempre siempre hay momentos difícil difícil donde tenemos nosotros que trabajar así este como le dice no trabajar así arduamente ya también hay como arreglar disfrutar ayer todo el día vivimos en el cine lastimosamente le tocó en la semana más ahora a las dos entramos mira bien suave es que eso es normal desde que más y más si vos nunca más de que va a tener tu hijo verdad y si nunca y nunca te habías despegado de tu mamá fíjate que cuando yo estaba pequeño cuando yo estaba pequeño me venía para la delicia aquí para pasarla con mi tía lidia fíjate que yo me pasa a mí me pasaba lo mismo que a vos en el día andaba bien original y en la noche me daba una gran melancolía me daba ganas de llorar eso eso es más normal que la gripe que te dio pero eso se llama eso se llama en parte salir del confort no salir del confort de unos porque tarde o temprano vos tenés que independizarte porque no ha vivido con tu mamá menos de toda la vida y hacerla por tu hijo para el niño su motivación prácticamente ajá fíjense que la diana está bien bueno la diana tiene la ventaja que ya sabía cómo era aquí todo el ambiente y ya sabía lo que venía y vos tal vez no tanto verdad pero pero la diana la diana está la misma situación que vos que va nomás los domingos a ver al niño se regresa los lunes es la verdad pues la ventaja de ella que tiene su vehículo pues pero sí ajá también tenemos la ventaja de eso de que también se llevaba te ibas con ella y que te podía rezar con él pues sí sí pero eso es costumbre es costumbre también hasta tanto para ella como para el niño porque vaya si vos le dabas pecho todavía en el niño a vos te tocaría ordeñarte pero aquí hay bastante bichos que te pueden ayudar dicen ellos claro 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 y los hilos está levantando la mano dice yo yo le ayudo y eso es lo que más me desesperado de que en la noche en la noche no había ni que hacer o sea era la gran desesperación que me daba también tocaba ponerme la cubierta en la boca para que la diana un día de dormir no me viera a chillar y se entiende pero como te digo eso es cuestión de costumbre y de coraje también porque porque si uno dice bueno ni modo no sabes tú lo que me toca tengo que tengo que hacerle agrenchas como decimos los salvadoreños porque porque pues iba es por 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 mi hijo es por mí es por 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 sacar adelante a mi la familia lo que sea aunque saca un poco pues me dijo espérame dame un momento me dijo porque este momento es difícil para mí despedirme de mi niño pero ya tenía plan de quedarse ya porque me dejó dormido siempre yo me veo cuando está dormido el niño si es duro es duro pero pero miraba este cerca fíjate que hay madres hay madres que toman una decisión todavía más difícil que es de irse para estados unidos por sacar adelante a sus hijos imagínate 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 esa quien fue el que nos contó un historio que fue cuando estaba que le dio mentira tu mamá a tu mamá fue que nos contó esa historia va entonces hay mamás que hasta le mienten a sus hijos le dicen ya voy a venir voy a comprar o algo así y ya no regresan entonces es bien difícil y es más difícil la opción que toman algunas madres de irse del país con la cara adelante a sus hijos y aquí por lo menos los que salen ocho días pero lo voy a ver a los seis días pues sí el domingo se va de los últimos el martes en la mañana puede hacer eso que digamos le puede decir a la mamá mira mamá venite sábado va pasa aquí el niño todo el día lo puede ver y después se van para y a la casa pero es que también aquí el niño pues ya ves que si está trabajando el niño va a querer andar con ella y no se puede es que el niño está muy pequeño así como tu niña así porque ella entiende pero hay que tener una pequeña motivación aunque también hay que tener bien presente que quieran que está haciendo la mamá le toca a todos no crea no crea este chistín está ya como la alejandra que los martes ya hizo costumbre de vacaciones a veces a veces me da cosa va porque la niña por lo menos los lunes va yo me levanto temprano y la voy a dejar a la escuela y luego la vengo al lado voy a traer va entonces ella siempre me dice papá y mañana me voy a dejar también y pues ya me parte el corazón porque yo quisiera y para que quedaba y en la noche los lunes me la merezco también conmigo también sí que tiene varios rayos como dice es que le gusta llevarme a desgraciado ya vamos a acabar y y y y y y y